Aquí estamos, pues un gusto de saludarles. Muchísimas gracias por formar parte de esta hora de la pantalla de Canal 21 en esta edición de noticias preparadas por el Departamento de Prensa de nuestra estación. Nos vamos de inmediato a los titulares correspondientes a este día. Estudiantes apoderados y profesores del Colegio San Buenaventura realizaron protesta en contra del Ceremi de Educación en Ñuble. Regantes del Río Ñuble entregaron carta junto a parlamentarios de la zona al Presidente de la República para pedir la concreción del embalse Punilla. En tanto, Loreto Carabajal junto a vecinos del sector Bustamante hicieron otra acción, esta vez legal en contra de chanchería del sector. Hasta este sábado a la una de la tarde se extiende el Código Azul activado en Ñuble. Partimos de inmediato. Se cansaron definitivamente representantes del área de alumnos apoderados y algunos profesores del Colegio San Buenaventura luego de poder concretar una iniciativa que la tenían trabajando hace bastante tiempo, pero que según dicen, con el cambio de la administración desde el Bío Bío a Ñuble propiamente tal, la Cernilla de Educación les ha puesto muchos obstáculos. En lo concreto, ellos quieren formar dos cursos de, o en este caso, primero medio, iniciativa que en un primer momento habría sido avalada, pero que después quedó en la difusión, especialmente con lo que ha sido todo un proceso. Lo que ellos no quieren es que haya una definición y una selección por excelencia para saber qué alumnos definitivamente van a quedar. Y en este sentido, ha manifestado que una de las soluciones era crear un segundo, primero medio. Esta situación no ha prosperado. Salieron a las calles y hicieron una presentación legal, nos cuenta el presidente del Centro de Padres y Apoderados. Bueno, en primer lugar, decir que esta manifestación es libre. Cada apoderado ha tomado la decisión, y alumnos también, de estar acá y apoyar al Centro de Padres. Nosotros en ninguna instancia hemos obligado a los papás, ni al menos a los niños, de que se manifiesten de esta forma. Esa es una de las cosas que quiero aclarar, a raíz de una entrevista que tuvo el CEDEMI, diciendo todo lo contrario, que nosotros estábamos obligando a la gente, y eso es totalmente mentira. Por un lado, explicarle a la gente que nosotros tenemos una problemática en el Colegio San Buenaventura, en la cual antiguamente se tenía que seleccionar a los alumnos, por un tema, digamos, académico, tema que tenía que ver con comportamiento, y bueno, a raíz de la entrada en vigencia de la nueva ley de inclusión, ese proceso de selección se termina. Nosotros tuvimos que reestructurar el establecimiento San Buenaventura, en conjunto con el colegio, y se decidió a tener un curso por nivel. Esto quiere decir que un primero básico, un segundo básico, hasta terminar en cuarto medio. Ese plan y esa, digamos, reestructuración venía siendo aprobada, digamos, por la antigua administración que estaba ubicada en Bio Bio. Sin embargo, con la llegada de la nueva Ñuble Región, en la cual nos cambió la autoridad, esta autoridad desconoció totalmente lo que se venía haciendo y todo el trabajo que veníamos llevando por años. Sabemos claramente que el colegio tiene unas deficiencias en cuanto a infraestructura, pero estas deficiencias están siendo subsanadas y se está trabajando, digamos, a todas máquinas en el establecimiento para poder nivelar el establecimiento y finalmente tenerlo en orden. Eso, lamentablemente, Seremi no lo ha comprendido. Y decirle, más que nada, a la comunidad y a la autoridad de que nosotros no somos los responsables de esta situación. En el fondo, pensamos que directamente es la autoridad la que tenía que haber fiscalizado y haber llevado a cabo y finalizar estos trabajos. Y no tomar a los niños ni a la familia, hacerlas pasar por esta situación tan lamentable, la cual es la selección de los niños y que se vayan estos niños de acá del establecimiento. Bueno, queremos hacerles sentir a la autoridad principalmente de que estamos todos unidos aquí, estamos todos comprometidos con nuestro proyecto que teníamos y de que hay que defender la educación de los niños y recordarle a la autoridad, en primer lugar, que aquí hay un derecho fundamental que tiene que ver con la felicidad de los niños. Ellos, en la ley, los derechos de los niños establecen que ellos tienen derecho al desarrollo y a ser felices. Entonces, tenemos una ley que está por sobre el sistema, digamos, los temas técnicos. Entonces, eso es lo que buscamos nosotros. Vamos a ver, de acuerdo al proceso judicial, porque tenemos, digamos, un requerimiento en el, digamos, en tribunales, el cual fue admisible. Y estamos viendo el proceso de este, digamos, el proceso judicial y en base a eso vamos a ir viendo qué tipo de manifestación. Pero, como repito, aquí está la gente convocada en forma libre. No hemos, digamos, obligado a ningún niño ni a ninguna familia a estar acá. Simplemente ellos nos quieren apoyar frente a esta gestión que el Centro de Padres ha llevado a cabo. Una presentación entre la justicia desarrollaron durante las últimas horas los parlamentarios de la zona, Margarita Letelier, como regante del río Ñuble, para pedirle al presidente de la República definitivamente un pronunciamiento definitivo para la concreción del embalse Punilla. De esta manera, dicen, están esperanzados en que el primer mandatario, con o sin Astaldi, como lo dijo en su momento, concrete la iniciativa que es anhelada por tanto tiempo y que, todo indica, podría tener resultados este fin de semana. La verdad que tenemos que agradecer que el embalse Punilla tiene un apoyo transversal, tiene un apoyo tremendo de la región porque es el embalse, es el proyecto más grande que tiene la región. Así es que agradecemos a todos los que están aquí haciendo un sacrificio, muchos de ellos agricultores dejando su pega para venir a acompañarnos. Creemos que es súper importante que el presidente tenga conciencia y nos valide en nuestra gestión. Nosotros hemos hecho una gestión como Junta de Migrancia, como regante, porque finalmente los regantes son los que han aportado su dinero para hacer esta campaña en el embalse Punilla. Todo lo que se ha hecho para este proyecto, tenemos estudios de abogados, tenemos firma, tenemos el 55% de los regantes que han firmado su compromiso y eso le costó a la Junta un dinero que no es menor porque está hecho ante el notario y ante el MOP. Entonces necesitamos que nos asegure que en este gobierno realmente el embalse Punilla se va a concretar. Por eso recurrimos a él enviándole una carta y en eso estamos. Bueno, efectivamente yo quiero decir que concurro a esta actividad que la Junta de Regantes, cabezada por Margarita, le hace una entrega, una carta al Presidente de la República por dar un ejemplo del trabajo que aquí han hecho los agricultores. El trabajo que han hecho los agricultores en esta línea ha sido realmente extraordinario y gran parte de lo que se ha avanzado ha sido gracias al esfuerzo, el compromiso que ellos han tenido con una obra que es fundamental para Ñubles. Ñubles sin agua es distinto que Ñubles con agua y Punilla verdaderamente representa el potencial de todo un sector de nuestra región que es fundamental y para nosotros se hace imperioso verdaderamente construir el envase Punilla. Estamos en un tema de incertidumbre producto de la empresa que se adjudicó este contrato y que no hay un hito el próximo lunes que no sabemos si va a cumplir o no va a cumplir. Si lo cumple, la incertidumbre va a permanecer. Por lo tanto, lo que nosotros le hemos pedido al gobierno es que tenga un plan B, pero un plan B claro, explícito y que particularmente los regantes de la región lo conozcan a plenitud. No basta solo decir con o sin astalde, creo que es necesario a esta altura del proceso conocer con exactitud qué es lo que significa sin astalde. Y esa es una necesidad que va para satisfacer a cientos de agricultores que se van a ver beneficiados finalmente con tener la posibilidad de regar su campo. Y ante la necesidad de que Ñubles necesita la Punilla, es que nosotros estamos apoyando incondicionalmente desde todos los sectores políticos a la Junta de Vigilancia del Río Ñuble, que ha sido la que ha encabezado este movimiento y ello ha encabezado por Margarita Letelier, que han hecho un trabajo extraordinario porque aquí lo único que no podemos hacer ante esta incertidumbre es bajar los brazos. Por eso este estado de alerta permanente que están teniendo los agricultores, obviamente que ayuda a que el Presidente de la República lo asuma también como un desafío personal y eso es lo que nosotros pretendemos a través de esta acción. Que el Presidente, no por la incertidumbre que se genere, vaya a focalizarse en otros temas. Ñubles necesita el embalse de la Punilla para poder seguir desarrollándose como corresponde principalmente a los que son beneficiados, que son los pequeños agricultores del sector. Y el vecino del sector Bustamante y la parlamentaria Loreto Carvajal hicieron una presentación en contra de la chanchería ubicada en este sector de la comuna más extensa de la región de Ñuble y que tiene un procedimiento que, según dicen ellos, no se ha concretado. Recordemos que hace tiempo se está batallando por el cierre de esta estructura que, según se dice, no se concreta. Que lo que hicieron se cansaron y están ya en estos momentos buscando con la ayuda de la parlamentaria acciones legales. Estamos acá en la Corte de Apelaciones de Chillán, de nuestra capital regional, por un motivo muy alarmante. Estamos con los vecinos y vecinas del sector de Bustamante, la comuna de Coyhueco, en donde venimos ahogándose años por el cierre de un plantel porcino que pertenece a la sociedad agrícola y frutícola Benetos de acá de Bustamante. Esto tiene que ver básicamente con que han habido resoluciones tanto de los tribunales ambientales como también de la Superintendencia de Medio Ambiente como del Ministerio de Medio Ambiente, en razón de que este plantel no cumple con las condiciones básicas ni ha sido riguroso, por supuesto, en lo que significan las habilitaciones. Además, se amplió esta planta, lo que ha traído consigo contaminación tanto en el caudal de las aguas como también contaminación aérea y otros. Hoy día, dado que hay una resolución de cierre que se logró de este plantel, este no se ha ejecutado. La empresa ha usado una serie de subterfugios legales, administrativos, para no hacer y no acatar las órdenes correspondientes. Hoy día hemos tenido que llegar acá al tribunal, a la Corte de Apelaciones de Chillán, a fin de presentar un recurso de protección que decrete finalmente y que se declare orden de no innovar, es decir, que no pueda seguir operando, dado que hoy día, como digo, la resolución en el resto de la institucionalidad no ha sido cumplida. Nos parece una vergüenza que a nivel nacional estemos hablando del cuidado medioambiental a través de una sede nacional como va a ser la COP25 y en nuestra región de Ñuble, en nuestro sector de Bustamante, no hayamos sido capaces de poder cerrar cuando una empresa incumple las condiciones básicas medioambientales. Y en ese sentido, hoy día, llegar a la Corte de Apelaciones es un camino que se ha emprendido y que esperamos, dado las competencias propias de la Corte, se pueda ver pronto y se pueda definir. Esto es, como digo, una acción desde el punto de vista judicial que los vecinos y que yo en mi calidad parlamentaria he querido respaldar desde mi rol, sin ánimo, obviamente, de inmiscuirse de ninguna manera las decisiones que la Corte y la Justicia deben realizar. Solo decir y comprometerme, desde luego, como lo he hecho desde hace años, de estar esta semana con la Ministra de Medio Ambiente, con el Superintendente de Medio Ambiente, a fin de que podamos, que de alguna vez por todas sea una señal clara que nuestra región requiere más, diría yo, protección, mejor gestión y que en definitiva logremos que las órdenes que han decretado que este plantel se cierre, se ejecuten. No es posible que hoy día, insisto, tengamos que recurrir a esto, que haya además una presentación al Tribunal Constitucional, es decir, aquí no se privaron de nada a la empresa para utilizar cualquier mecanismo que impida, obviamente, hacer lo que deben hacer y que cerrar este plantel. Creo que esa es una necesidad que va en el sentido de la protección y la dignidad de los vecinos que en mi calidad parlamentaria estoy respaldando, los estados de siempre y que voy a abogar porque se cumpla. La institucionalidad en Chile, las normas decretadas nadie las puede vulnerar menos una empresa privada. Hasta este sábado a la una de la tarde se extenderá definitivamente un nuevo Código Azul que se ha activado durante estos días a propósito de las bajas temperaturas que se han registrado en la capital de Ñuble. En este caso, Seremi Doris Oses entregó algunos detalles de cómo ha ido funcionando el proceso y lo que se espera tras la llegada de las lluvias. Sí, efectivamente, partimos el miércoles a las 5 de la tarde con el Código Azul y se va a extender hasta mañana a la 1 de la tarde producto de las bajas temperaturas. Así que hemos entregado alrededor, los dos primeros días, alrededor de 130 prestaciones que son las prestaciones de alimentos, tanto de desayuno, almuerzo, cena. Ahí vamos coordinando con la ruta social también, como también de abrigo. Así que, bueno, lo más importante, le hemos puesto el hombro al tema de invierno con todo el entusiasmo y además trasladando a aquellas personas que están en calle a utilizar los albergues. Y eso también ha ido bajando, ¿cierto?, el número de personas que están con dificultad en la calle. En la calle, en temas de salud, en temas de atención. Así que contentos porque ha sido un éxito hasta la hora, porque siempre digo, todavía nos falta mucho invierno por delante. No hemos tenido desgracias que lamentar y eso es lo que nosotros como Ministerio, nuestro Presidente nos ha pedido. Además, el Intendente preocupado día a día por la gente calle es que nadie mora de frío. Eso por lo menos lo hemos logrado hasta la fecha porque le hemos puesto el corazón. Más que una cifra, es el entusiasmo, el corazón y las ganas de que las personas que hoy día no se encuentran bien, pasando por un mal momento, sean atendidas como corresponde, dignamente, con una alimentación, con abrigo. A recordar que nosotros además estamos entregando la primera capa, que es la camiseta, el lapanti, el calcetín, porque esa capa también es súper importante para ellos. Es para que no les pase el frío. También entregamos el kit de abrigo y lo seguimos entregando, nos llegaron más. Así que aparte de los 50 kits de abrigo, estamos hoy día entregando más parcas, gorros, guantes a las personas que están hoy día en calle y que también hacen uso de los albergues. Así que contentos, esperamos, esperamos que no tengamos más bajas temperaturas y que sea mañana, cierto, el día que termine el código y obviamente activarlo cuando vuelva a haber bajas temperaturas. Así que eso es el balance que podemos hacer hasta hoy día. Vamos a la pausa, vamos a continuar luego con más informaciones en esta edición Ad Portas del fin de semana. Adiós.